En su pensar de que solo llegaba a la casa y ir a ver al nene, como lo dejó con tu hermana creo que es, ¿verdad? Con su tía. Ah, con su tía. Tractor, mira, mamá. Ella pensando que solo llega a ver al nene, ¿verdad? Quiera que no se preocupó al no verlo. Se preocupó al no verlo. Pues no sé, entonces, ¿qué puede pasar? Como ese chiquito de la casa también. Ya no hay más chiquitito ahí, ¿verdad? Ya no. Ya no hay más pequeños, ¿verdad? Ya no. ¿Qué es eso? Ay. Qué bien quitarle el palo, mamá. No, él me lo quitaba. Y como él solo él hace, se le pude a la casa y ya está acostumbrado a mi mamá. Ah, qué tal. Es un chiquitito, papá. Pues yo no sé qué piensa, Ingrid, o qué decide usted. Como ahí la única palabra es de ellos. Ajá. La decisión va a ser de ellos. Uno tampoco le va a decir, ya no te vayas, ya no te vayas, pero ella va a tomar su decisión. O decirle, quédate aquí, quédate aquí. No te vas, no te vas tampoco, no. No, porque ella tiene su familia, tiene su mamá mayormente. Y si no va, pues tal vez ella se va a poner mal también, ¿verdad? Y como la mamá en ti no la ha echado de la casa. Ajá. La que le dijo que ella la va a apoyar. Sí. Y es cierto, pues cuando no la va a apoyar, si es su hija también, ¿verdad? Ella tiene que tomar la decisión ahora. ¿Qué va a hacer? Debe pensarlo muy bien, porque su mamá de ella se puso triste. Y como dijo ella también, de que el nene se puede también hasta enfermar, porque quiera que no, el nene está bien acostumbrado con la abuela, ¿verdad? Y si va a hacer falta eso. Sí, eso. Y cada día que lo cuide, ¿verdad? Y Martín está ahí. Usted ve que, piensa usted acerca de lo que su mamá le dijo, porque su mamá fue bien clara en decirle las palabras. Vamos para allá adentro, porque aquí, mira, el monte está. ¿Siempre vamos a estar aquí? No, en la casa, pues. Ah, no. Vamos a ver, pues, porque así que tenemos que ver. No, es que las abuelitas están encariñadas con la mía, ¿verdad? Siempre. Eso es lo que hay aquí, ve espacio. Sí, como corra. La colonia única. Como uno ya se ha hallado también, ahí es su casa de uno. Sí, ahí está. Sí, ahí es donde uno creció y todo. Sí. Oye. Es una zona de ver para donde mi mamá le dijo, ¿verdad? Porque, como ella dice que está bien hallado con el nene. Gracias, Jenny, por recibirme aquí en su casa. No, igual cuando ella pueda estar mal, que venga a echarme a su pescada. Entonces, eso, ¿qué pasa por su cabeza ahorita, no? Mejor no voy para mi mamá, porque tal vez ella se va a enfermar y después de pasar mi conciencia, que por la situación, se va a enfermar ella, ¿verdad? Sí. Sí, mi hija. Gracias, Jenny, por recibirme. Gracias. No, pues, para nosotros no. O sea, es bienvenida aquí a la casa, ¿no? Pero, ya que su mamá se ponga a llorar y, pues, con los días se pueda enfermar por no verla a usted y al nene, pues, también, va. Estaba llorando ahorita. Estaba llorando. Estaba llorando. Entonces, cuando vea, pues, quiera que venga, va. Pero, si ha tomado su decisión, mejor ir allá con su mamá, va. Pues, como le habló ella y todo, va. Las palabras de ella fueron muy claras y hasta llorando está. Hasta llorando. No, 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 no. Sí, problemas de la nada. A veces hay un problema. Lo bueno es que su mamá siempre ha estado ahí con usted. Y seguirá siendo. Entonces, nos vamos. De todas formas, no se preocupe. Como dijo ella, pues, usted tiene las puertas abiertas acá de la casa y si algún día se siente triste o sola, puede buscarle a ella. Puede venir acá a la casa, puede pasar un día, un domingo que no trabajamos, así. No, no tenga pena porque siempre puede venir aquí a la casa y lo que acaba de decidir usted lo entendemos, ¿verdad? Porque principalmente es la mamá de ella y tal vez la mamá se puede enfermar y en su conciencia no va a quedar limpia de ella. Porque imagínese, ella va a causar así enfermedad hacia su mamá. Va a estar más. Es peligroso. Y el nene también, ¿verdad? Pues, quiere que no, el nene va a estar triste también y se puede enfermar hasta ahí también. Es que ya no va a sentir el calor de su abuelita. Ajá. No llores, de todas formas, pues, todo. ¿Las cosas van a pasar? Todo va a pasar, va, y esperemos. Conforme el tiempo se va a pasar, ya usted va a agarrar su valor también de seguir adelante. Así que ya no se sienta sola y a seguir luchando. Vamos, 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 vamos. Es que los nene son inocentes. Y no saben qué es lo que está para acá. Los nene se van a agarrar. Y no tienen la culpa. Vamos, vamos. Pues, va, pues, tomó, eso sí que queda claro que nosotros no le estamos así, devolviéndolo para su casa. ¿Vale que la mamá le llamó? Ella tomó la decisión de venirse y, pues, ella tomó la decisión de irse otra vez, ¿verdad? Por su mamá. Toma. Ok. A ver, encostar, amor. Ya que, pues, ella lo menos que quiere, ¿verdad? Es de que... Se va a informar de ella. Exacto. Porque también ella se puede informar. A lamentar. Sí, exacto. Porque por culpa de uno. Eso es lo que va a tener uno en la mente, ¿verdad? De que por mi culpa, por irme, pues, mi mamá se enfermó y, pues... Sí, y también como el nene está bien allá con él. Ajá, está bien allá. Quiera que no, pues, ella lo cuida y, pues, el nene está bien halladito con él, con ella. Sí. Y, pues, espero de que, pues, usted también esté más bien, ¿verdad? Sí, cerraron, ¿por qué? Ah, no. Ah, no está bien. Vamos a ver. Entiendas que arruinca y... Ay, Dios. Vamos a ver. Hasta la pared va a ir a tapar. Ah, está, está. No está abierto ahí, va. Bien. Ahí, ya. Ya, ya, ya. Ahí está. Anda, fue al... A hacer... A hacer pipí. A hacer pipí. Sí, hombre. Y el nene ahí está bien, quieto. Sí. Está bonito. Está bien, quieto ahí. Pero cuando quieras también traer, pero también lo puede traer como normalmente aquí nos está. Sí, exacto. Pero vamos, pues, y sé dónde se lo puede traer, lo trae. Sí. Aquí estamos todos y puede estar bien tranquilo. Además de que es bien tranquilito el bebé. Sí. ¿A que sí? Sí, te venís a ver los carros. Aquí cada día pasan carros. Sí. Hay que ir a tomar por los tractores. Ajá, los tractores. Se lo puede traer, eh. Sí. Se lo puede traer, ¿verdad? Ya que, pues, hasta más bien, hasta nos va a ayudar a nosotros ahí. Sí. A distraernos. A distraernos también, ¿verdad? Para ir aprendiendo yo también. Ah, sí. Para que vaya aprendiendo usted también. Sí, porque a veces nos ponemos a platicar así de esos temas, ¿verdad? Ajá. O ella ya tuvo su bebé, ni a Criste, pues, también, ¿verdad? Ajá. Todos los consejos y todo sirven. Ah, no, sirve, ¿verdad? Sí, sirven para... Para que usted ya tenga algo en su mente, de qué es lo que se trata. Todo eso, ¿verdad? Ajá. Cerrá la puerta, ¿quieren? No me quiero ir, mira, eh. Ahí está. Ya el nene, ¿verdad? Ya. Anda en viaje él todavía. Vaya, pues, ahí está. Ahora, pues, a Ingrid, pues, ella tomó su decisión de venirse, se vuelve a repetir, ¿verdad? Tal vez van a pensar las personas, sí que ustedes lo echaron tan luego, no, es eso. No, 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 es eso. Lo que pasa es que como la mamá ya no estaba cuando nosotros llegamos. Sí. Y ella solo le había comentado, pero anteriormente, hace unos días, ¿no? Ajá. De lo que pasó, ella ya lo comentó. Pasó, y entonces ella le había dicho de que estaba bien, ¿verdad? Pero ya ahorita que ella llegó y no los vio, pues. Ajá. Más que todo al nene, entonces. Se sintió bastante mal. Y la muchacha le empezó a decir y ahí es donde se puso preocupante. Sí, exacto. Vaya, entonces, vamos y ya continuamos en breve. Sí, nada. Gracias.